¡Basta, idiota! ¡Este noticiero es una mugre! ¿Quieres que nos devuelvan al horario de la tras, 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 tras noche? ¡Oh, no! ¡Lo recuerdo muy bien! Son las 5 de la mañana y aún nadie contesta la pregunta ¿De qué color es este pájaro amarillo de color amarillo? ¡Amarillo! 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 ¡Llamen! ¿Qué les pasa? ¡Llamen, idiotas! Es una pregunta tan burdamente ridícula como el supuesto premio que tenemos ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Gasten su dinero! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Tengo hambre! ¡Llamen! 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 ¡Seis años de concursos! ¡Fueron suficiente humillación! ¿Concurso? ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Por favor! ¡Llamen! ¡Llamen! ¡Tengo hambre! ¡Llamen! ¡Tranquilo, modo que tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Llamen! 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 ¡Llamen!